América ilusionó con su triunfo en Ibagué. Y todos asistimos al Pascual Guerrero, al juego contra Alianza, ilusionados. Que íbamos a ver un América cambiado. Pero fue una completa decepción el equipo de Juan Carlos Osorio. No pudo, no tuvo claridad. Woder, quien jugaba al empate, lo consiguió. Se abroqueló en la parte de atrás y América no tuvo ideas para derrotar lo que montó Alianza Petrolera para llevarse el empate. Que le sirve para conseguir la clasificación. No olvidemos que el equipo petrolero con este punto llega a 26. Y el América con el punto que consiguió de local, que es una derrota, llega a 23. Y para terminar yo quiero decirles lo siguiente. ¿Vale la pena que América clasifique con ese fútbol que tiene? ¿Vale realmente ilusionarse con un América en la final? ¿Con el poco fútbol que tiene, que exhibe? Creo que no. Llamemos las cosas por su nombre. Y creo que don Tulio, que hace un gran esfuerzo por montar un equipo competitivo en este año, se equivocó. Porque Juan Carlos Osorio no dio la medida. Él puede saber mucho, pero la medida aquí localmente no la dio para sacar adelante al cuadro rojo de la ciudad de Cali.